Una jornada vivida en el marco del segundo Gran Premio Ciudad de Salto que se llevó a cabo el domingo, este domingo que pasó, el 18 de mayo. Más que nada, la cuestión es agradecer a todos los que colaboraron para que este evento sea posible. Sabemos que es una movida muy grande, muy amplia y que requiere justamente de la colaboración de todos, de las áreas municipales, de la parte de la fiscalización, de la subcomisión de ciclismo que se ha portado muy bien, de todos los profes de educación física, de los vecinos de Salto que han colaborado también para que este evento sea posible, porque de otra manera sabemos que sería justamente imposible de poder hacerlo y poder disfrutarlo como lo hicimos. Se dio en el marco de una fiesta porque realmente más de 170 corredores nos acompañaron, corredores de todo el país, vinieron equipos que realmente a nivel nacional y a nivel provincial tienen mucha validez en su forma de correr, han sido muy reconocidos y que nos estén acompañando en ese día para nosotros fue realmente un orgullo y le dio un mérito extra a la carrera que para nosotros la verdad que nos generó mucha alegría. Agradecer al área del corralón, gracias a Hugo Peralta, al cordobés que nos han dado una mano muy grande, al asistente ellos también, que sabemos que hay que arrancar desde muy temprano a hacer toda la recorrida por el circuito, ver que esté todo en condiciones, tomar las medidas de seguridad pertinentes al caso, porque si no sería imposible que 170 corredores estén girando en este circuito callejero céntrico de nuestra ciudad, al área de tránsito y de monitoreo que fueron los que se encargaron de hacer todos los cortes de calle y que estuvieron siempre ahí solucionando todo tipo de problemas que surjan en el momento, al área de desarrollo por las viandas para todos los colaboradores, la fiscalización de la Asociación Ciclista Juninense, que Gastón Brandam, Dante Baca y Martín Berón también se han portado muy bien y han hecho que la clasificación sea dinámica, que creemos que es uno de los puntos también a destacar, porque bueno, hace que el evento sea dinámico y que no haya reclamos, es la verdad que importante para nosotros. También obviamente a los chicos de la Dirección de Deporte, a los profes, a los chicos de la Subcomisión de Ciclismo, agradecerles porque bueno, sin habernos puesto a trabajar con tanto tiempo previo, hubiera sido complicado poder estar organizados ese día, así que bueno, muchas gracias. A la gente del hospital, por las dos ambulancias que no se dieron, por el personal de emergencia, que bueno, estaba coordinado todo por Hugo Esteche, a las enfermeras que han venido del SIC y a las enfermeras que han venido de manera privada también. También agradecerles a la gente de Bromatología que se encargó de ir a buscar a los perros que por ahí estaban dando vuelta sobre el circuito y generaron un peligro para nuestra carrera. Agradecer a la gente de Obras Públicas por haber hecho que el circuito estuviera en condiciones. Así que bueno, yo les digo, ha sido mucha la gente que se ha movilizado para que este evento sea posible y que bueno, más que nada haya salido todo bien, esa es justamente la expresión que queremos destacar y que queremos transmitirle, más allá de por ahí haber generado una incomodidad a los vecinos, porque bueno, estaban las calles cortadas, queríamos acercarle y ese era el objetivo, esta carrera que para nosotros ha sido un placer organizar y es uno de los eventos dignos de ser disfrutado por la ciudad de Salto, que más allá de los 170 corredores que nos acompañaron, también venían justamente ellos acompañados por su familia, por sus amigos y eso genera para Salto una visita y un reconocimiento que creemos meritorio.